Atención Tamboril, atención a todos los amantes de los viajes en tours por todo el país. Sábado 5 y domingo 6 de junio, te invitamos a participar de otro espectacular viaje, donde vamos a recorrer las terrenas Samaná, Sabana de la Mar y Güey, la Isla Sauna. En las aguas del mar estaremos en barco y catamarán, además en tierra en una moderna guagua metro. Artista invitado, Joy Taveras. Llamo ahora y comunícate al 829-468-4651. Francisco Vega, haciendo turismo interno para que conozca la belleza de tu país.